Atención, aunque una encuesta del INEC le otorga a Morona Santiago el nada honroso primer lugar a nivel nacional por consumir agua contaminada con residuos de heces fecales. La conocida periodista Janeth Dinostrosa estuvo en una comunidad cercana a la ciudad de Macas y constató que existe contaminación por contar con solo agua entubada. Antes nosotros sabíamos coger agua de un pozo ciego y ahora como ya vino ese agüito ese viene de arriba de un cholito que va pero han hecho un tanque grande han hecho ellos y de ahí viene por tubo y de ahí para bañar aquí todos nos bañamos, nos lavamos para cocinar, cojo del balde me voy a traer lleno para cocinar y para tomar también igual. Con la encuesta nacional de desnutrición del Ecuador realizada por el INEC confirma que está contaminada por heces fecales o escherichacoli. Este hogar que nos encontramos en este momento en Morona Santiago a 17 minutos exactamente de Macas es parte del 70% de las viviendas de esta provincia que consumen agua contaminada con heces fecales. El representante del ARCSA, Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria en Morona Santiago aclaró por su lado que el agua embotellada que se vende en nuestra localidad si es apta para el consumo humano. Bueno, sí, a raíz del reportaje que se dio en semanas anteriores o en días anteriores se levantaron las alertas y no es desmerecer tampoco el trabajo que nosotros venimos realizando como ARCSA. Si bien es cierto, independientemente del reportaje que salió, el documental que salió, ARCSA ya estaba trabajando o ha estado trabajando en el tema de controles respectivos, en el tema de plantas potabilizadoras de agua que es en base a nuestra competencia. Y obviamente en el tema de aguas embotelladas que también surgió esa duda al considerar que la ciudadanía o que en sí toda la provincia está tomando o ingiriendo agua no segura. Para lo cual nosotros también una vez enviado o solicitado ese reporte o visualizado esa información, pusimos al tanto a todo el grupo de trabajo de nosotros como analistas y se pasó la información o se solicitó la información a los GATS municipales, en este caso a las empresas potabilizadoras de agua, las cuales son sus competencias, para que nos brinden la información necesaria a más del seguimiento que nosotros hemos venido realizando durante el año y no solo este año, sino los controles anteriores, en los años anteriores. En el tema de aguas embotelladas también hay el tema del control, se han levantado procesos respectivos, pero obviamente por inconformidades o incumplimiento al reglamento en situaciones externas. Eso es lo que le puedo informar, por lo pronto ARSA sigue trabajando, nosotros estamos pidiendo la información respectiva para corroborar y verificar de dónde también fueron los puntos tomados para saber de base a quién es la competencia que nosotros estamos ejecutando. También salió un reportaje en el cual las muestras fueron tomadas en puntos de comunidades, en los cuales no consta, no hay plantas potabilizadoras de agua, entonces eso también fue el desenlace para que nosotros podamos intervenir en base a nuestras competencias. El control se ha realizado, nosotros incluso hemos visitado en lo que va del año, las provincias, permítame, le informo el dato, nosotros tenemos aproximadamente 20 inspecciones realizadas en el año en el tema, solo embotelladoras de agua, en las cuales se han realizado también el control nivel 1, que es el etiquetado, la verificación de la información en base al reglamento y también en niveles 2, o sea, el muestreo respectivo para corroborar que esa información y el análisis o la calidad de agua sea respectiva. En el tema de coliformes no se encontró, hay procesos iniciados por el tema de incumplimiento en el tema de etiquetado que deben cumplir las plantas potabilizadoras y hay sugerencias y observaciones en el tema de infraestructura, pero decir que nos hemos encontrado o que los resultados del laboratorio han arrojado ese tipo de resultados, no se ha presentado, entonces ahí sí podemos entender que el agua que se está consumiendo sea en este caso potable, no solo del cantón y sino de la provincia en el área urbana, no ha presentado inconvenientes. Se está y se pidió el reporte respectivo, como le dije hace un momento, a los GATS para que nos ayuden y nos faciliten con los informes y análisis de calidad de sus laboratorios pertinentes. En concreto, a nivel urbano, la calidad del agua es aceptable, pero a nivel rural hay mucho que hacer por mejorar. Así es, esto no quiere decir que no se descuide, que no se tome las medidas del caso, ¿no? Entonces, ARSA sigue trabajando con las instituciones competentes, precisamente se armó una mesa de salud para tratar estos temas también y ver los puntos focales en este caso donde ocurrió esto, ¿no? Los resultados, ha habido una predisposición muy buena también de los GATS para facilitar la información, en este caso el GATS municipal de Sucua, que es en base a la empresa de agua, se ha acercado, ha preguntado, nos ha entregado la información, de la misma manera el cantón Pablo VI y así los cantones que nosotros hemos pedido la información para verificar la información respectiva, porque sabemos que es una alerta y puede haber inconvenientes en base a la información requerida. Entonces, el entender también que los tratamientos de agua o aguas de vertiente o aguas entubadas, nosotros no tenemos competencia al no tener una planta potabilizadora de agua para que pueda ser sujeta a control. Henry Zavala concluyó expresando. Sí, bueno, más que nada el trabajo conjunto y manejar un criterio común para el apoyo, no solo de crecimiento del cantón Morona, sino de la provincia también. Entonces, unir esfuerzos para que precisamente la ciudad y la provincia o cada cantón no se convierta en un descuido total. El tema de agua es fundamental, es fundamental para la ciudadanía y en este caso un proyecto de crecimiento, una meta de crecimiento también de todas las comunidades es precisamente dar a conocer en dónde estamos fallando para poder trabajar de manera conjunta y llegar a esos sectores que precisamente están presentando inconvenientes. Como ARSA, nosotros hemos venido trabajando y no precisamente porque el reportaje saltó a nivel nacional, sino porque nosotros ya hemos tenido conocimiento y se han hecho los controles. Específicamente, el tema de hay un plan de acción en un cantón de la provincia en el cual arrojaron ciertos resultados, pero por temas jurídicos eso está en proceso. Entonces, ya se presentó un plan de acción, se ha estado corrigiendo y dando el seguimiento respectivo para encontrar las mejoras y el mejoramiento, perdón, valga la redundancia, a los análisis y a obtener un agua de calidad para la ciudadanía. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.